Santa María, estrelado día, mosca nos brilla, pena que el Señor nos guía. Canir, paz en los cerrados, intervir, por haber pecados, que te viven muy durmados, son los espíritus que me mandaron. No sabía que eres como Dios, casi fallía, pero que no debería. Santa María, estrelado día, mosca nos brilla, pena que el Señor nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos brilla, pena que el Señor nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos brilla, pena que el Señor nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos brilla, pena que el Señor nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos brilla, pena que el Señor nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos brilla, pena que el Señor nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos brilla, pena que el Señor nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos brilla, pena que el Señor nos guía. Gracias por ver el video.